¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo programa que estrenamos esta temporada. Salimos un programa en el que hablaremos de ocio, de cultura y de todas esas citas divertidas, culturales, de ocio para pasarlo bien que vamos a tener por toda la rioja, por toda nuestra comunidad, que no son pocas, ya les adelanto. Y bueno, para ello no hay nada como hablar con los protagonistas. Para ello estamos con una parte de Two House DJs, que son dos artistazos de Calahorra. Estamos con Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. La otra parte Rafa no ha podido estar hoy con nosotros, que está trabajando. Pero bueno, ya tenemos a Sergio como representante de Two House DJs, que además vais a tocar, ¿no? Este San Fermín. ¿Qué tal, Sergio? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Sí, pues se nos ha dado la oportunidad. Nosotros estaremos el jueves 13 de julio en Plaza de los Fueros y pues es una fecha que nos hace especial ilusión porque es nuestro debut allí en San Fermín. Y nada, con muchas ganas y muy agradecidos de que nos hayan dado la oportunidad. Bueno, cuéntanos, ¿cómo nace este proyecto de Two House DJs? ¿Qué relación tenéis, Rafa y tú? Cuéntanos. Pues nada, esto nace hace ya 10 años. En principio teníamos una relación de amistad. Siempre nos había apasionado la música. Y se dio el caso de un concurso de DJs aquí en nuestra localidad de Calahorra y decidimos apuntarnos juntos y aquello fue hace 10 años y aquí seguimos al pie del cañón y dando guerra. Bueno, es que además habéis compartido escenario con artistas como Juan Magán, Paco Pil, Cali y el Dandy. ¿Cómo es eso? Sí, la verdad que hemos tenido la suerte de entrar en bastantes fiestas o festivales de renombre y compartir cartel con esos pedazos de artistas. Hemos estado en Jolica, estuvimos en San Juanes de Soria y luego en discotecas como Crepúsculo en las que compartes cartel con esos artistas. Bueno, ¿cómo ha sido esa evolución en esos 10 años? ¿Cómo se crece tanto como DJs? Pues empezamos moviéndonos por nuestra localidad, Calahorra. Nos dieron la oportunidad en una residencia que se llamaba FaceTime, que es donde empezamos. Ahí empezamos a coger nombre, te empiezas a mover por los pueblos límites y alguna discoteca, luego empiezas a conocer gente que también te da la oportunidad de meterte en sus eventos y demás. Y hasta aquí la verdad que podríamos decir que ahora estamos en el mejor momento y cuando mejores fechas y eventos nos están saliendo. En estos 10 años que lleváis de esta carrera de Showhouse DJs con este proyecto, ¿cuál ha sido el momento para ti que dirías que ha sido más importante? En el que hayas dicho, wow, ¿a dónde estamos llegando? Pues yo creo que por evento y por lo que nos sorprendió en sí, destacaría el viernes de toros en San Juanes, que llegamos y la cantidad de gente que había era espectacular. Encima la gente nos estaba esperando, un montón de gente de Calahorra y de Soria y fue algo increíble. Estaríamos hablando del año 2019. Sería la verdad que tenemos un recuerdo increíble. Bueno y cuéntanos un poquito más de esa cita, ¿no? ¿Cómo os llega esa propuesta para tocar en San Fermín el fin de que viene? ¿Cómo os llega esa propuesta? ¿Cómo os lo tomáis? ¿Qué expectativas tenéis? Pues sí, para esto de San Fermín nos contacta una persona que ya viene trabajando con nosotros, en los atardeceres en Aldeana de Ebro, en los medios régimenes y la verdad que está haciendo una cantidad de eventos increíbles y tiene esto de San Fermín y contacta con nosotros y la verdad que estamos súper agradecidos y nos hace una ilusión increíble. Y de esta manera nos llega esta propuesta. Bueno, además será uno de los eventos más grandes, ¿no? En los que hayáis tocado, entiendo. Sí, quitando esta que te comentaba y luego fechas puntuales o que puedas abrir algún festival a primera hora, creo que la verdad que es el evento más grande que nos ha tocado porque San Fermín es algo que es increíble. Bueno, ¿y qué se siente cuando estás ahí pinchando en todo lo alto que ves a la gente, disfrutando con tu música? Me imagino que es un orgullo y mucha alegría. Sí, la verdad que el primer momento siempre están ahí los nervios, un poco quizá, pero luego te vas soltando y la verdad que es una pasada y se disfruta enormemente. ¿Por qué? ¿Qué estilo de música pincháis vosotros? Pues nosotros empezamos con algo más hacia el TED House, pero ahora pinchamos comercial o requetón, pero bueno, no lo englobaría todo en el requetón, sino que lo llamaría comercial porque nos gusta que sean sesiones dinámicas y poner versiones de todo y que la gente disfrute y se mueva. Oye, ¿y cómo es esto de ser DJ? Porque desde fuera puede parecer relativamente fácil, pero es muy complicado, lleva mucho trabajo. Bueno, lo primero de todo, ¿de dónde te viene esa vocación? ¿En qué momento dijiste, jo, yo quiero hacer esto? La verdad que lo primero tienes que ser un apasionado de la música y creo que en eso tanto Rafa como yo lo éramos y te despierta la curiosidad, ves igual amigos más mayores que lo hacen, pruebas y la verdad que una vez que entras creo que es muy difícil salir porque es algo que apasiona y que engancha. O sea, en cuanto a lo que me decías de complicado, pues son más horas de lo que la gente se piensa, ¿eh? No es llegar, pinchar, hay que prepararse la música, contactar, cuidar los equipos, etc. O sea, requieren más tiempo del que realmente la gente o la inmensa mayoría de la gente le piensa que es. Sí, porque bueno, como bien dices, hay que meter horas, meter tiempo, estar siempre también en la última, no escuchar mucha música, saber también, tener influencia, ¿no? Entiendo de otros DJs para ver cómo lo hacen, para también aportar tus ideas nuevas. ¿Cuáles son un poco tus influencias, ¿no? Dentro de este mundo. Pues cuando empezamos, ya te digo, nos fijábamos más en los DJs electrónicos. Pues quizá, pues como empezamos todos con los referentes de la época, en su día había menos DJs de comercial, pues no sé, podría ser fiesto y cuando empezamos. En el momento actual, pues los DJs que realmente lo mueven en comercial, siempre nos ha encantado Juan Magán, aunque sea alguien que produzca y cante. Y luego, pues ahora mismo están Albama, Ballesteros, que creo que de todo el mundo que pincha comercial son referentes. ¿Y cuál es vuestro objetivo, no? ¿A dónde os gustaría llegar? ¿Cuáles son vuestras próximas metas? ¿En qué estáis trabajando? Pues la verdad que en esto del DJ vivimos al día e intentar dejar el mejor sabor de boca en aquello que nos sale, tampoco creo que te marquéis unos objetivos de hay que llegar hasta aquí. Y estamos muy ilusionados también con la marca que tenemos de Eventos de Conexión Rivera. Y ahí sí que estamos creciendo y también con algún que otro DJ más que está asociado con nosotros, intentar crecer y generar eventos cada vez de mayor nivel en ese aspecto. Pero ya te digo que tampoco nos marcamos los objetivos fijos como DJs. Porque de momento entiendo que lo tenéis un poco, bueno, como hobby, como trabajo, ¿no? Pero que no vivís exclusivamente de ello, lo compagináis con vuestros trabajos. Eso es, tenemos nuestros trabajos principales y esto es un extra o llamémoslo así, que es un muy buen extra y encima es algo que te apasiona y te gusta, pero no es nuestro principal ingreso. Y os gustaría, ¿no? Llegar a ese objetivo de conseguir vivir de esto, aunque sea muy difícil, ¿no? Pero entiendo que... Sí, está claro que es muy complicado y se tienen que dar muchas circunstancias, pero es obvio que vivir de un trabajo que es el que te apasiona, pues creo que es el sonido de cualquiera, tanto en esto, en la música como en cualquier otro trabajo. Bueno, y no hay lugar a dudas, desde luego, que vais por muy buen camino. O sea, ya habéis estado en festivales muy importantes, ahora vais a tocar también en San Fermín. Me gustaría que le dieses un consejo, ¿no? A todos esos chicos y chicas que estén empezando con este mundo, que estén empezando a familiarizarse con la mesa de mezclas. Bueno, pues ¿cómo pueden empezar, no? Pues nada, yo les aconsejaría que si les gusta la música y tienen pasión, que le dediquen horas, le dediquen tiempo y se centren en ellos mismos y que no les importe las trabas que se encuentren, que al final, si trabajas en ello, te acaba llegando todo. Oye, ¿y a ti personalmente cuál es el estilo que más te gusta pinchar? Porque bueno, has dicho que empezáis un poco más tecno, pincháis comercial, pero si pudieses elegir, porque entiendo que también, ¿un poco os movéis por lo que pide la gente o no? ¿Lleváis como vuestra sesión preparada y tal? También entiendo que hay que estar pendiente, ¿no? De lo que pide el público en ese momento. Yo soy partidario de que nunca puedes poner lo que te gusta. Si crees que es lo que va a cuadrar ese día, pues bienvenido sea. Pero como bien dices, hay que leer el público que tiene, es la pista que decimos los DJs y ver si la gente se está moviendo, lo que puede pedir ese tipo de público y demás. Y en cuanto a lo que más me gusta pinchar, a mí lo que siempre más me ha gustado pinchar es el electrolatino, que bueno, ahora está un poco obsoleto, digamos, pero es lo que más nos ha gustado siempre. Que es música comercial muy movida y siempre nos ha encantado. Y hay que estar pendiente, ¿no? Sobre todo de qué canciones cuadran, que se pueden mezclar, que hay mucha gente que dice, madre mía, ¿cómo puedes mezclar esta canción con esta otra? Pero que luego queda bien y es muy vallado. Sí, eso es. Es el tema de velocidades, de estilos y demás. Hay que pensar mientras vas actuando. Oye, pues Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos todos esos proyectos y seguiremos muy de cerca, ¿eh? A Chuja os digáis, porque tenéis un proyectazo y mucho futuro por delante. Pues muchas gracias a vosotros por darnos mi sabiduría. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, y nosotros continuamos, porque además de música, de festivales, también tenemos aquí en La Rioja una joya, como es el Museo GURZ, que este verano contará con una amplia programación. También vamos a conocer más de cerca esa exposición que podemos visitar. Nosotros nos hemos acercado y de la mano de la directora del museo nos va a contar un poquito más todos los detalles que vamos a poder disfrutar este verano en el Museo GURZ. El Museo GURZ La Rioja es, desde luego, fruto de una mente, de una persona que ahora mismo tiene 87 años, el profesor GURZ, y está basado en su filosofía, en su forma de ver la cultura, la vida y la empresa. Tiene que ver, precisamente, con su forma de hacer las cosas, de visualizar cómo debe ser un mundo mejor para la cultura en general y para la sociedad. En los años 60, él inició una colección de arte, que hoy en día está considerada una de las principales colecciones privadas de arte contemporánea en Europa. Y, bueno, la empresa iba creciendo a la par que crecía su colección. Hubo un momento en el cual decidió montar un primer museo GURZ en la central, en Alemania, en Künzelsau, muy cerca de Stuttgart, y de ahí vinieron el resto de museos GURZ. Ahora mismo somos un total de 15 espacios, de 15 museos en toda Europa, y todos tenemos la misma filosofía y estamos en el mismo lugar que entra dentro de esa visión del profesor. Los museos están en el corazón de la empresa, están en los polígonos industriales donde nos encontramos, y es una forma de aunar arte, cultura, industria, lugar de trabajo, a los empleados, a los clientes, a los visitantes, encontrarse todos en un mismo lugar, porque es una forma de encontrarse con la cultura en el lugar donde nos encontramos los trabajadores. La exposición que mostramos este año está basada en fondos de la colección Bortu, una colección que ahora mismo tiene más de 20.000 obras en sus fondos, y es una exposición que se ha mostrado anteriormente en varios de nuestros museos, en concreto en el de la central en Alemania, en el de nuestros compañeros de Francia y también en uno de los museos de Suiza. Una exposición que se titula Animalidad y que está centrada en lo que es la condición animal, la representación animal a través de obras de la colección Bortu. Son más de 150 obras de unos 85 artistas, artistas nacionales e internacionales, que de alguna manera abran a través de distintos lenguajes, de distintas técnicas, de distintos movimientos y tendencias artísticas de lo que es la condición animal. Y hemos querido usar este tema adaptado a nuestros espacios, es decir, no mostramos exactamente lo mismo que se ha mostrado en estos otros museos Bortu, sino que la hemos adaptado un poco a nuestros espacios, a nuestros criterios, a aquello que nos apetecía mostrar de una manera especial aquí en La Rioja. Y de alguna manera se podría decir que a través de nuestras salas podemos ver o hacer un recorrido casi histórico de arte a partir de finales del siglo XIX hasta la actualidad. Es decir, que realmente va a haber ejemplos de tendencias y de movimientos artísticos muy diversos, lenguajes muy distintos entre artistas que pueden hablar desde un arte más conceptual hasta uno más expresionista o uno más naive. Sin embargo, no hemos querido hacer un recorrido histórico de la historia del arte desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Realmente lo que hemos querido es buscar una serie de temáticas que considerábamos importantes para narrar aquello que tiene que ver con esa condición humana, con esa condición animal, donde precisamente el ser humano muchas veces se ve reflejado. Tenemos muchos comportamientos que son exactamente igual que los animales, comportamientos que tienen que ver con cómo nos comunicamos, con cómo nos relacionamos socialmente, de memoria, comportamientos de incluso miedos. Todo eso está reflejado en muchas de las obras que narra la exposición. Yo creo que es una exposición que por temática puede parecer muy naive, muy sencilla. Hablar del mundo animal en principio es algo que todo el mundo podría entender. Por lo tanto, creo que es una exposición que va a gustar desde público muy general, público que no está acostumbrado a visitar normalmente museos y menos de arte contemporáneo, que parece que siempre es algo más lejano para el público en general, pero que se va a sentir identificados porque van a saber ver cosas que comprenden, que están en su día a día. Hay, por ejemplo, una sección dedicada a los animales domésticos, quien no puede tener un pez, un gato o un perro en su casa, o montar a caballo y tener una sección como hay en la exposición sobre arte ecuestre. Es decir, para el público en general es fácil de ver y también es muy apetecible, creo que para el público entendido. Hay nombres muy, muy importantes de la historia del arte. Estamos hablando que podemos ver tres Picassos en la exposición, podemos ver un Warhol, hay también dos boteros, pero también hay obra de Miró, de Max Bill, de artistas de primera fila y obras muy especiales, muy selectivas para aquellos visitantes que son, podríamos decir, entendidos en arte contemporáneo. Piezas únicas, como por ejemplo el caballo de Mimo Paladino, un artista de la transvanguardia italiana que está en la sala de espacios abiertos, un caballo de tamaño monumental, de seis metros de alto, que es un proyecto además especial para el Profesor Bord, se titula Caballo para Bord. Son obras muy especiales y creo que van a gustar a todo tipo de público, la verdad. Pues volvemos a tener un verano muy activo en cuanto a programación, por un lado centrada en los niños, ya que están de vacaciones, tenemos el programa Summer Lab, y luego por otro lado un programa que se llama Dale al Play, que surge precisamente de dos actividades que han sido muy exitosas, muy queridas y muy reclamadas por el público. Dale al Play se basa en las famosas noches del museo, las noches que hemos realizado a lo largo de muchos años, y por otro lado hay otro programa que tuvimos también algunos veranos, que se titulaba Play. En cuanto a Summer Lab, es un programa centrado para los niños, para niños entre 6 y 12 años. Son talleres que surgen de la observación, de la reflexión, del diálogo conjunto entre los participantes, y que está en contacto directo con obras de artistas de primera fila, como Picasso, Miró, Warhol, Botero, por decir algunos nombres. Son unos talleres que realmente ayudan a completar esos talleres que realmente realizamos a lo largo del año. Normalmente los talleres, cuando vienen con los colegios, duran una o dos horas, pero nos queda mucho contenido fuera del programa que nos gustaría poder acercar a los niños. Por lo tanto, estos programas que duran una semana, son de martes a viernes, con un horario que empieza a las 10 de la mañana y acaba a las 1 y media, nos permite dar juego y tratar temáticas que en otros talleres y en otras actividades se nos quedan fuera por falta de tiempo. Entonces era algo que nos reclamaba mucho el público, los visitantes, y que en estos momentos, en verano, sabiendo que los niños tienen mayor tiempo libre, y eso nos permite dar esos contenidos que quedan fuera en otros momentos. Dalé al Play, como digo, surge de una fusión de estos dos programas tan reclamados por el público. Es un programa que nos permite hacer uso del jardín escultórico a las noches, empieza a las 7 y media y acaba aproximadamente hacia las 12 y media de la noche, y donde va a haber sesiones de DJs con alguna programación, como conciertos, como cine con música en directo, y que va a requerir de una reserva previa, que esto es algo que cambia, que nos ayuda a nosotros a una mayor organización, y también, por otro lado, a tener el público en mayor disfrute de la actividad. La idea era dar un salto más y poder mantener o mejorar la calidad de lo que estábamos ofreciendo. El programa de las noches que tanta gente conoce empezó en una primera edición con 100 personas, y ya en aquel momento nos pareció un éxito. Era un programa que surgía con la idea de poder ofrecer cultura y ambiente en torno al arte y a la música, en las noches de los miércoles de agosto en aquel momento, y nos dimos cuenta que era un programa que realmente gustaba a la gente, y fue creciendo hasta el punto que llegaba a haber en una noche en torno a las 5.000 personas. Es decir, la evolución de ese programa fue una evolución muy rápida, creció de una manera absolutamente vertiginosa para nosotros, y la hemos querido reconducir de alguna manera. Es decir, no volver a esos orígenes de las 100 personas, ni mucho menos, pero sí que de alguna manera sea un programa en el que la gente se sienta más cómoda, más a gusto. El tratamiento es mucho más reducido para un público, de alguna manera, que puedan disfrutar más y nosotros también sentirnos más cómodos con aquello que estamos ofreciendo. Pero la base de lo que hay se acerca mucho a lo que podían ser esas noches, también con todos esos food trucks, algo que yo simplemente espero que la gente disfrute y que de alguna manera vuelva a dar vida a esas noches de los museos. Pero muy importante, la reserva. La filosofía del profesor Burr, desde luego, es acercar el arte y la cultura. Por lo tanto, para nosotros es importante que nuestros visitantes, de alguna manera la gente que se acerque a disfrutar de nuestras actividades, lo haga llevándose a algo especial. Y creo que es algo que ofrece el Museo Burr. ¿Cuántas personas nos dicen cuando se van, no esperaba encontrarme esto en un polígono industrial? Y si encima lo acompañamos de buena música, de buen ambiente, de artistas, de primera fila, pues creo que desde luego no solamente invitaría a gente que no nos conozca a venir, sino que a aquellos que nos conocen estoy convencida que volverán, porque la programación desde luego lo merece. Bueno, y esto es todo por hoy. Yo les espero la semana que viene con más planes, más cultura y más música. Salgan mucho y disfruten.